Hola a todos, esto es La Bitácora del Curioso Aprendiz, la recomendación cultural semanal de Letras Encadenadas. Soy Maxi Curcio, te invito a nuestro episodio de hoy. Benjamin Christensen estrena en 1922 La brujería a través de los tiempos. Reflejo de una época dorada para el cine, se inserta este largometraje en el corazón de una galería de insuperables. La brujería a través de los tiempos nos ofrece una suculenta dosis de ruptura experimental, en arriesgada fórmula para el canon de su tiempo. Su concepción cumple con los requisitos del espectáculo de masas, no obstante no pretende este ejercicio un enfoque documental, tampoco el efecto pedagógico. Por el contrario, prefiere sucumbir a las primeras formas de un cine de terror osadamente atiborrado de erotismo. Se nos presentan instrumentos de tortura, usados en la Inquisición, réplicas reconstruidas ex profeso por detallistas artesanos. Zadiana y voyeurista, próxima a la imaginería fantástico terrorífica, esta perla del cine silente se mantiene icónica por su impacto. Un siglo después, como el primer mojón de la Explotation en exhibición de atrocidades, afrenta que conquista el incauto público bajo la coartada cultural. Su nivel explícito muestra a un creativo, Benjamin Christensen, entregado a su obra de modo absoluto, conceptualmente planteando este film sobre un ensayo histórico acerca de la representación de la brujería. Grabados textos antiguos, son citados de forma académica, cuidando los enfoques religiosos y científicos respectivos. Existen desnudos que superan la censura imperante al tiempo y se insertan animaciones de cuadro a cuadro, sorprendiéndonos con un lenguaje fuera de todo clasicismo que prefiere una narrativa episodica. Para su restauración, en 1960, las piezas de jazz incluidas elevan el efecto de la probada extrañeza. Puede la obsesión por el ocultismo y el esoterismo guiar al maestro danés hacia su labor aquí proferida mediante una técnica que recurre a maquetas y efectos especiales dueña de una audacia pocas veces vista. Esto fue la bitácora del Curioso Aprendiz, la recomendación cultural de Letras Encadenadas. Soy Maxi Crucio, nos encontramos muy pronto.